La soledad del mejor amigo La barra de los cielos más temida La pasión del más grande corazón La soledad del mundo para perseguir tus deseos y toda tu pasión En el que invito mi lado de vos Una fiera a los techos Estás en el territorio de El territorio de un centro El de Puebla Toreta El de Puebla Toreta El de Puebla Toreta La soledad del mundo para perseguir tus deseos y toda tu pasión La soledad del mundo para perseguir tus deseos y toda tu pasión La soledad del mundo para perseguir tus deseos y toda tu pasión Porque hoy es un día especial Hoy es un día especial Sus joyas son imblorables La soledad del mundo para perseguir tus deseos y toda tu pasión La soledad del mundo para perseguir tus deseos y toda tu pasión La soledad del mundo para perseguir tus deseos y toda tu pasión Arriba todo el mundo Señoras y señores Este escenario recibe al marco El amor de la bomba 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 Si estás orgulloso de serme girando la mano ¡Aplausos! 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 Cuando pise nos ayuda ¡Marigueles! ¡Era la bomba! ¡Yo! El merecior es que no ¡Nos garregan! Panregas con agua Debertó creerlo ¡Me puse mal! ¡No zona do this! ¡Me puse mal! ¡Me amas! ¡Y arriba en México! ¡Se arregle! ¡Aquí está! ¡Vamos a todos los 26! ¡Y de estas tres! ¡Cuáles que buscan hoy los dos! ¡Esta día! ¡Muario! ¡Me parezco algo! ¡Vamos a todos los dos! ¡Vamos a todos los dos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos los dos! ¡Gracias! 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 ¿Lo hacía? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 Y entre las naves vengan en mi voz Que ya te volvemos a vos ¡Muy gracias! ¡Qué orgulloso! ¡De batallosos como tú! ¡Cuándo quieres que Que no voy a estar contigo ¡Cuándo quieres que Que no voy a estar con los buenos otros cuantos ¡Este, este, este! ¡Este ha sido una, una y dos! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y arriba de aquí, en el Alemán de Balacera! ¡Animadores! ¡Dálelo! ¡Dónde se van! ¡Dónde se van, mujeres cabronas! ¡Aquí están! ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Ay, qué destino! ¡Para ponerte a llorar! ¡Salud! ¡Salud a los de Jánices! ¡Sacatecas! ¡Sacatecas! ¡Vamos! Cuatro veces Me voy a usar contigo Cuatro veces Me voy a usar con la hoja y los ojos cuatro A la hoja y los ojos cuatro Recibo con la hoja y los ojos cuatro Yo con otro, yo con la hoja y los ojos Arriba México Arriba México Acá no tienen bichinado Cierro por apreciernos y arriba con mis hermanos que me pare, madre que pare. ¡Hay que decir no! ¡Ay no! ¡Pará por ese año ya! ¡Fierro, Fierro! ¡Ricicla! ¡Un saludo a la gente, Michacán, con mucho barrio! ¡La raza de la garina que se dejó en esa roca las caras! ¡Viste, papá! ¡Seguro! Para todos los que están orgullosos de ser de guitarros, levanten la mano por favor. Para todos los que andan pisteando, levanten una cerveza, si traen una cerveza, amigo. ¡Levan la cara! ¡Arriba los barrochos! ¡Y aquí es donde yo voy a escuchar más fuerte! ¡Arriba las mujeres cabrón! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡El Coyote! ¡Y su roca te la salta! ¡A ver que se la sale! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Gracias! ¡De palabras! Mejora, me cuenta que fue vacío No tomas bien rumas v Director ¡Acמו lo que no llega a las filkon Davides! Aquí los razon мясo,ふ��o ¡Oh! ¡Suscríbete, activa y activa la� mitad! ¡Será bien la gente aqui no hace change Y que no ha de vivir ¡Gracias! 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 ¿060? ¡Gracias! Porque mi corazón morirá por ti. ¡Continuamos! ¡Ahí le va! ¡Que se van a meter más buenos que eres que nosotros! ¡A los que andan a los libres de su corazóncito! ¡Suscríbete! ¡A las que andan a los libres de su corazón! ¡Que se van a meter más buenos que eres que yo! ¡A los que andan a los libres de su corazón! es tu corazón y el mundo y el mundo fue reciente bonito pero cuando bajas esto duende mucho y al revés hoy te encuentras perdida y no abuso de marcha para vida y al revés y en tus sueños que nos deseje y que de repente se lleve el viejo ¡Oye! Para todos los que están viciando por favor de la sentencia por favor mujeres viciadoras ¡Arriba de mujeres! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡iesz! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! Que tu cuerpo se seque Que tu cuerpo se seque Si te vayas a tu voz Gracias Iván Rodríguez Mamá Rodríguez Y Iván Rodríguez ¡Debo irme a mi Dios! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ser fuerte! 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 ¡Vamos a ser fuerte!